Que seas feliz, 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 aunque esté aquí un otro Que seas feliz, feliz, que yo con el corazón roto Que seas feliz, 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 pero muy feliz, feliz Ese es mi deseo, es lo que más deseo Y sé que va a doler cuando te vea con él Me va a doler cuando te puedas tener por la mañana Pa' llevarte el desayuno a la cama Y cuando te enamores, le pido a Dios que nunca llores Y te consiga un hombre bueno y que se cumpla mi deseo Y cuando te enamores, le pido a Dios que nunca llores Y te consiga un hombre bueno y que se cumpla mi deseo Que seas feliz, 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 aunque esté aquí un otro Que seas feliz, feliz, que yo con el corazón roto Que seas feliz, 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 pero muy feliz, feliz Ese es mi deseo, es lo que más deseo Me